Estamos en el Amazon Locker para recoger un paquete que hemos pedido por Amazon. Es 24 horas y hemos recibido un correo electrónico con un código de barras. Vamos hasta la máquina y nos pide escanear el código de barras. Cogemos código de barras y lo escaneamos. Y si nos abre, el compartimento. Retiramos el pedido, cerramos y ya lo tenemos. Hemos recibido un correo que nos indica que ha sido retirado el paquete.